Música Opa hasta la cuarentena, fase 4, pe maña y me Linda mujer paraguaya, me nace más en deje Antes que nada, de veces ama, amo, me gusta hacer condición Y ande ejemplos, ya es solcata, ya es agente trabajador En el alba, o sea lucero, haye ima, niña, ua Y espero el tema, purecicero, peñamo, ima, mi o tuya O sea jovena, de reñadita, cambio y que suya le cojan Upe allá, se amo, guquita, mumba y beba, le enviuna Música 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 Gracias por ver el video.